El sector agroalimentario es sin duda uno de los sectores más importantes dentro del tejido empresarial español y uno de los aspectos por los que más le interesa velar es por la confianza de los consumidores, puesto que es uno de los aspectos que más les diferencia que otro tipo de sectores. Dentro de esa confianza que busca en el consumidor final está un concepto que es el de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no es más que un concepto que implica que los alimentos no causarán daño al consumidor siempre y cuando se preparen o consumen según su uso previsto. Aspectos como peligros físicos, peligros químicos, peligros microbiológicos o los nuevos peligros alergénicos son peligros que debe gestionar el sector agroalimentario para evitar poner en riesgo la salud del consumidor. Hay temáticas como la gestión de alérgenos, las buenas prácticas de manipulación, la limpieza e higiene, los análisis de peligros y puntos críticos de control que deben gestionar las organizaciones que pertenecen a la cadena alimentaria todos los días. Respondiendo a esos requerimientos, AENOR ha desarrollado una colección de normas en materia de calidad y seguridad alimentaria entre la que cabe destacar la norma internacional UNEN ISO 22.000 publicada en el año 2005, siendo la única norma del sector que aplica a toda la cadena alimentaria y el motivo de esto es porque sólo con la plena implicación de todos los miembros de la cadena alimentaria se conseguirá la calidad y o seguridad del producto final que consumimos. Asimismo dentro de la colección de normas en materia de calidad y seguridad alimentaria que dispone AENOR cabe destacar la norma ISO 22.0005 en el ámbito de la trazabilidad y la norma 15.161 que ayuda a la implantación de requisitos de calidad y seguridad alimentaria a empresas que tienen la certificación ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad. Entre los beneficios que aportan las normas anteriormente mencionadas cabe destacar que facilita el cumplimiento de la legislación, mejora la transparencia y la comunicación a lo largo de toda la cadena de suministro, integra la seguridad alimentaria dentro de la gestión global de la organización, mejora la implicación del personal y sobre todo ayuda a evitar fallos y por lo tanto a disminución de costes en la cadena de suministro. Como he comentado al principio la seguridad alimentaria es uno de los aspectos más importantes dentro del sector de la industria alimentaria y en este sentido cabe destacar que cualquier fallo o cualquier problema en el suministro de alimentos puede provocar pérdidas irreparables a las empresas. Es por ello que aplicar normas como la ISO 22000 en el sector se hace imprescindible.